El jefe de los chacales se llevó a la mujer, planeó su muerte y, pues, le hizo caer a las autoridades a la gente que estaba muerta. ¿Pero qué clase de gente hace eso? Es el más cabrón de todos. ¿Y los niños? Nada, están igual que yo. Yo nunca había sentido esto por nadie. No, mírame, ahí voy, ahí voy. ¿Quieres llorar? ¿Para qué va a llorar? ¿Para qué va a llorar? Es que no sé qué decirte. ¿Gerardo tuvo tiempo de hablar contigo ya? No. Digo, ¿de qué me sirve hablar con él? Y mira, o sea, de verdad, no es que yo sea una mala persona, pero, o sea, pues, ¿para qué regresa? O sea, ya todo el mundo pensaba que estaba muerta, pero ya, 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 ¿para qué regresa? Yo creo que Gerardo va a hablar contigo, dale tiempo. Ay, papá, ¿qué? ¿Qué me va a decir? Yo te quiero, tú me quieres y ahí está mi mujer, entonces, a ver qué hacemos, ¿no? Ay, Ana, Ana. La diferencia real entre el personaje viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó un...